Convivencia infantil. ¿Dónde están los niños? Este miércoles 21 de diciembre de 2022, de 6 a 8 pm, hora Centro de México, por enlace vía Zoom. Habrá juegos, música, retos, amigos hermanos, dinámicas, cortometraje y mucho más. Límite de recepción, 6.10 pm, hora Centro de México. Con nuestra hermana Judit Hernández. ¡Los esperamos!